Recuerdo siempre que durante el tiempo de la resurrección, hasta los 40 días, la ascensión de nuestro Señor, no nos saludamos simplemente con un hola, sino que decíamos primero, Cristo resucitó, en verdad resucitó. Así nos saludamos con ese saludo que no es tan solo algo folclórico o algo diferente. Es una reafirmación de la resurrección de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. El día de hoy estamos frente a este Evangelio que sale Tomás. Tomás que es como el niño símbolo de los que no creen. ¿Qué le pasó a Tomás? Primero, estaban todos los apóstoles menos Tomás y se aparece nuestro Señor. Y él entonces dice, no les creo a los demás. Ese es el gran error de Tomás, es no haber estado ahí. ¿Qué estaba haciendo Tomás? ¿A dónde estaba Tomás? Estaban todos los demás juntos rezando. ¿Qué habrá estado haciendo Tomás? Me pregunto yo, quizás quería comprar algo y andaba en el mercado. No había WhatsApp en ese tiempo, pero quizás en el día de hoy estamos haciendo otras cosas. No estamos donde deberíamos haber estado. ¿Qué más podría haber hecho Tomás? Quizás en su mente se puso a mirar un árbol o alguna otra cosa. Y se perdió ver la presencia real, recién resucitado, de nuestro Señor. Y entonces sus demás hermanos le dijeron, oye, hemos visto al Señor y resucitó. No les creo. Ese es el error que tiene Tomás. No creer en las cosas que otros le cuentan. Necesitaba ver para creer. Que es la clásica frase de Santo Tomás. ¿Sabe lo que decimos en la iglesia? Cree para entonces ver. Cree para ver. Cree para ver. Esa es la gran gracia de la iglesia. No ver nosotros, tener que estar viendo algo para entonces creer. Sino que realmente creer y entonces ver. ¿Qué hace uno cuando uno es un empresario y uno quiere abrir un negocio? Uno mira el lugar y uno llega y dice, yo ya me lo estoy imaginando cómo va a quedar. Va a ser muy bonito. El empresario primero cree y después ve lo que él ha creído. Alguien que escribe un libro, ¿qué hace en su mente? Primero cree en ese libro y después ahí está el libro materializado. Con la familia igual y con las otras cosas igual. Cuando uno entra a la universidad a estudiar carreras muy difíciles, ¿uno cree primero que a uno le va a ir bien? Oye, al final de esta carrera voy a ser médico, voy a ser arquitecto, voy a ser ingeniero. Creo. Y si creo, entonces veo. Pero si no creo, nada, nada, nada realmente va a suceder. La fe, por lo tanto, es lo que va a moverme en la vida para hacer las cosas más importantes que pueden suceder en mi vida. No vengan a la iglesia, algunos se van a molestar por lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual, no vengan a la iglesia buscando un milagro para entonces creer. Vengan a la iglesia porque tienen fe, aunque sea chiquitita. Y teniendo fe van a ver cosas increíbles. Ángeles del cielo bajar y subir de él. Grandes milagros y prodigios si es que creen. Los milagros no están hechos para que ustedes crean. Los milagros son el fruto del creer. Así se vive la fe cristiana. Por eso los cristianos no estamos esperando acá que suceda algo increíble, que se abra el techo, baje un ángel del Señor y nos diga alguna cosa increíble, porque ya bajó el Hijo de Dios y ya nos dijo las cosas increíbles. No esperemos milagros para creer. Creer es un milagro. Y así vivimos los cristianos, con esa fe grande y fuerte. ¿Y qué es lo que es la fe entonces? La fe no es una doctrina, no es una serie de cosas que hay que leer en un libro. La fe es una experiencia de vida. A eso venimos a la iglesia, a tener una experiencia. No con un Dios muerto, por favor. No venimos a la iglesia porque creemos en un Dios que se murió en Palestina dos mil años atrás. Creemos en un Dios vivo, con el cual puedes tener una experiencia. Yo no tengo una experiencia con una piedra, no tengo una experiencia con una muralla. Tengo una experiencia con el Dios viviente. Esa es la riqueza de la iglesia. Un Dios pleno y eterno. Un Dios de amor, un Dios de alegría. A eso vengo a la iglesia, a tener una experiencia con el Dios viviente. Y para eso necesito tener fe. Eso es la fe. Es cuando me entrego a poder disfrutar esa experiencia del Dios viviente entre nosotros. Y cuando tengo eso, ya creo todo. Ya no necesito ver, ya no necesito tocar las cosas para entonces creer. ¿Qué pasaría entonces, imagínate con un ciego, que acaso un ciego jamás podría creer porque nunca va a ver? Al contrario, vemos con el corazón. Un cristiano, de verdad, ve con el corazón. Y viendo con el corazón, siente en su cuerpo, en su alma y en todo su ser, la alegría a la presencia de Dios con nosotros. ¿A dónde estabas, Tomás? Quizás le hubiera preguntado a alguno de los apóstoles. Y así les pregunto a ustedes, cuando no están en la iglesia, ¿a dónde estás, Tomás? Paseando al perro, Padre. Y estás dejando de ver la gracia de Dios, las maravillas que Dios tiene preparadas para ti. ¿A dónde estabas, Tomás? Paseando en el mall, tomándome un café. En vez de estar aquí, en la iglesia, presenciando, sintiendo, experimentando al Dios viviente. Tomás, después de eso, llegó a ser quizás el que creía más que todos, porque lo reconoció como su Señor y como su Dios. Cristo no es tan solo una imagen más, Cristo no es tan solo un rey más, es el rey y el Señor de mi vida, el que rige mi vida. No sacamos nada con decir, yo creo en Dios, creo en la existencia de Dios, pero no creerle a Dios. Lo he repetido y lo vuelvo a decir, los demonios creen que Dios existe, pero no le hacen caso. No sean como los demonios que me digan, Padre, creo tanto en Dios, pero no perdono, no comparto, no amo. Los demonios hacen eso, crean y créanle, tal como hizo Santo Tomás, que creyendo en Dios profundamente, cambió y transformó su vida y la vida de los demás. Creamos en Dios porque la fe es esta experiencia maravillosa de sentirte vivo, de sentirte feliz sin esperar nada más, porque ya tienes a Dios viviendo en tu corazón. ¿Y saben por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros.